No lo sé, pásenme tips de ansiedad social o cuéntenme sus experiencias de ansiedad social o si les pasa que son extrovertidos pero introvertidos al mismo tiempo o que más bien lo que son de extrovertidos es como una fachada para que no se meta la gente como a conocerlos de verdad porque les da miedo que más gente los conozca mucho y entonces tenga como la capacidad de destruirlos porque ahora sí los conoce, no sé, como que me da cosa, no sé, que alguien con quien confiaste mucho te traicione pero no sé, entonces sabes, hablas bien con todos pero muy pocas personas saben muchas cosas sobre ti porque no sabes en qué momento te pueden hacer daño no sé, cuéntenme su experiencia con ansiedad social o tips o así para acompañarnos en el proceso Fuera de joda, las cosas o mensajes o pensamientos que más me sirven cuando tengo ansiedad es pensar que nada importa realmente, o sea, este tipo de cosas como de pues no eres el centro del universo nadie lo es, que es alguien que puso como en un comentario pasado, tiene toda la razón me ayudan mucho de esos porque si es como de bro cálmate un chingo, no es tan importante se siente así porque tu cabeza funciona así y la ansiedad funciona así pero al final tómatelo con más calma, no te tomes a ti misma tan en serio ni a la vida tan en serio al final no importa y lo que importa es a lo que tú decidas dar la importancia entonces cálmate un chingo, igual te vas a morir, entonces pues ya que te valga madres no sé por qué eso siempre me ayuda más que todo lo demás